Bueno familia, estamos listos en la cocina y hoy ya estamos nuevamente ya saliendo de estas fiestas pero siempre tenemos fechas importantes en las cuales celebrar y reunirnos con nuestros seres queridos ya se viene el final del año y yo sé que muchas personas que todavía no han tenido esta posibilidad de reunirse en estos días por navidad lo van a hacer para despedir este 2023 y como les haya dicho todo este mes vamos a estar haciendo recetas para estas reuniones y lo algo bonito que a mí me gusta compartir con ustedes es que no solamente les sirva para una situación en específico sino que les sirva a lo largo del tiempo y vamos a hacer una boquita que en lo personal me gusta mucho me recuerda mucho a una de las primeras boquitas que aprendí a hacer que era de manzana, no perdón era mango, zanahoria y también pepinios vamos a estar haciendo una que a mí en lo personal me gusta mucho esta combinación incluso ya habíamos hecho una receta similar a esta uno de los camarógrafos siempre me la recuerda porque fue una que le gustó mucho que fue la manzana con tocino hoy la vamos a hacer más un poquito mediterránea y esta es una boquita que realmente me gusta mucho incluso cuando la podemos utilizar como relleno para un pan amaso jaldrada por ejemplo y vamos a tener un resultado bien bonito es bien sencillo lo que vamos a hacer aquí tengo el jamón que se llama prochuto este es un jamón especial ustedes pueden ver una de las cosas que muchas veces ignoramos de los jamones es que todos los jamones están crudos no han pasado por ningún proceso de cocción y se pueden consumir de esta forma pero es que estos han pasado por un proceso de curado cuando hablamos de curado es cuando pasan por les agregan algún ingrediente, algún químico que nos ayuda a secar la carne para que se presepe mucho tiempo entonces el prochuto viene a ser una de estas entonces vamos a encontrar un sabor salado bien fuerte en lo que es jamón incluso más salado que el tocino una de las ventajas es que entre más delgado el sabor tiene que ser más tenue, más bonito, más sutil y esto es de lo que nos vamos a ayudar esto también lo pueden encontrar en la isla de los jamones y si usted lo pide extra delgado se lo van a dar de esta forma que lo tengo yo entonces que vamos a hacer aquí tengo también tres manzanas verdes cortadas en gajos y lo que vamos a hacer va a ser bien sencillo no vamos a ocupar ni palillos ni nada muy similar a lo que estuvimos haciendo la semana pasada con los alapeño poppers vamos a enrollarlo de este lado y vamos siempre a cruzarlo para que no se suelte y lo vamos a tener de este lado siempre con la suma de delicadeza que no se le vaya a romper y vamos a repetir esto con toda la manzana hasta que nos quedemos sin nada y ustedes dirán que sencillo chef que sabores más básicos pero hay algo que nos va a hacer que unan todos estos sabores y tengamos algo mucho más bonito y es esto que tengo acá que si toma un poquito más de tiempo así que si les pediría que esto lo hicieran con un poquito de anticipación aunque la salsa que estoy haciendo la podemos dejar de mucho tiempo antes esta es una salsa que realmente no es difícil de hacer solo es un poquito incómoda porque y ahí viene el consejito para la receta de ella es que cuando la vayan a hacer nunca vayan a olerla o vayan a acercar su cara al vapor que se está emitiendo aquí tengo vinagre balsámico pero ahora ya se convirtió en sirope balsámico ustedes pueden ver la textura más espesa incluso puedo pasarla y tarda en volver a tapar ese espacio en el cual pasé el cucharón y es que el vinagre balsámico si es un vinagre en forma natural pero si nosotros lo cocinamos vamos a evaporar todo ese ácido por eso le decía no ponga la cara cerca del vapor porque va a ahogarse le van a arder los ojos le va a picar la cara así que déjela ahí a una temperatura media baja que evapore y se aleja siempre hay que estarla removiendo de vez en cuando para que no se pegue en la parte de abajo pero lo que vamos a terminar es con esto va a parecer una miel una mermelada y créanme que tiene un sabor bastante rico y bastante refinado esto lo hacen muchos restaurantes en su producción semanal porque es una salsa que créanme ayuda mucho a unir elementos que muchas veces no tienen algún sabor que los una esto nos viene a ayudar bastante para ensaladas para carnes para vegetales para fruta inclusive cuando vayamos a mezclar fruta con elementos salados esto créanme que le va a ayudar bastante entonces vamos a sacar un poquito en este recipiente y esto va a ser lo que nos va a ayudar créanme que esto es oro puro en muchos restaurantes en los que he trabajado esto es parte de la producción semanal y siempre se toman la delicadeza de hacerlo porque salva mucho tiempo y también ayuda mucho con el tema de los sabores entonces a esto le vamos a agregar un chorrito siempre ayudándonos del recipiente para que sea más uniforme a cada una de ellas y podemos dejar lo que se enfríe vamos a ver que también la textura va a cambiar se va a adherir más va a quedar exactamente como miel y esa es una boquita muy rica muy práctica y bien diferente y lo más bonito es eso que estamos trabajando con ingredientes que tenemos ahorita en la temporada créanme que a mí me daba mucho pesar visitar a veces familias y ver que las frutas que tenían de decoración se arruinaban al pasar del tiempo no las aprovechaban esa es una forma muy práctica de hacerlo y también tener una boquita muy práctica a la mano a la orden del día y algo también muy interesante es la relación del vinagre balsámico que tiene con esta característica que cuando la cocinamos se convierte en miel así que ahí tenemos nuestra boquita de manzana una boquita bastante sencilla ahorita Malcom me estaba preguntando fuera de cámara que se miraba un poquito extraño y le saqué una porción y me dijo chef está diferente pero está rico porque la salsita es lo que une todo esto y es cierto lo salado del jamón con lo dulce de la manzana el poquito acito que tiene la manzana verde también creanme que queda súper rico con este toquecito y también si ustedes quieren refinar un poquito más le pueden agregar una cucharadita de hierbas no se lo agrego a la miel porque la miel la podemos trabajar en diferentes platillos así que siempre es bueno tenerla en una forma neutral para que de esta forma la podamos utilizar en más de una sola receta ¿verdad? ahí tenemos los ingredientes para que ustedes lo puedan realizar en su casita es súper sencillo lo único que vamos a tener que tenerle cuidado es hacer la miel de nuestro vinagre balsámico pero créanme que no va a haber ningún problema solo síganme esa indicación no respiren ese humo porque créanme que se van a ahogar y es algo bastante incómodo para la receta de las boquitas de manzana comemos tres unidades de manzana verdes cuatro láminas de jamón salado el día de hoy utilizamos prosciutto vamos a ocupar ocho onzas de vinagre balsámico y una cucharadita de hierbas aromáticas y ojo vamos a ocupar también una cucharada de miel y sal y pimienta y ahí venía mi primer consejito también mi segundo consejito si ustedes la van a hacer y no quieren estar todo el tiempo para este reducir lo que es la salsa le pueden agregar una cucharada de miel esto reduce el tiempo de la cocción y se va a espesar más pero ahí sí le voy a pedir que estén encima de la receta porque al agregarle la miel se puede quemar mucho más fácil así que mucho mucho cuidado con eso este es un tip que utilizan muchos restaurantes agregarle azúcar en lo personal me gusta más agregarle miel tiene una textura mucho más bonita y tiene un sabor también mucho más refinado pero mucho cuidado con eso y también aquí en la cocina aparte traerles buenas recetas todo lo que ustedes vieron a continuación lo pueden encontrar también en supermercados la colonia y saben que más pueden encontrar tus remesas supermercados la colonia hará tu vida cada vez más fácil a partir de ahora puedes cobrar tus remesas en nuestras tiendas a nivel nacional en más de 500 cajas los 7 días de la semana y con horarios extendidos ya no hay necesidad de hacer una parada adicional cobra tus remesas y haz tu super todo lo que necesitas está aquí en supermercados la colonia siéntete más cerca de tu familia con el servicio de remesas fácil rápido y conveniente recuerda la colonia acá te queremos y con estas muy buenas noticias nos vamos al otro lado del set porque ya está la guapísima de Wildy lista para compartir con todos ustedes esta bolsa en esta bolsa la cerveza se me sube se me sube a la cabeza mi abuela María me decía la cerveza es gran alimento mi abuela María me decía